Hey, muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo capitulín de CentGraph con Camilo y el señor de ahí atrás Y este también, como que no... como que no sabe No, esto es porque no puede salir, rompe ese bloque y si te pega Tome Bueno Este no... Alejante, alejante ¿Qué? ¿Qué ganas? What the fuck? Parece un jugador, men ¡Míralo! Bendito la base Bueno, listo Ya Se le fue el... Se le fueron las ganas de quedarse mirando Nunca me pasó... Ahí se quedó quieto Ya, ya se fue, ya se movió ¿Qué le pasará, no? Y justo cae un cazador de... Muy sencilla Adiós Vale Uy, alas ¿Te sirven las alas de murciélago? Camilo, tengo una cantidad de cosas en el inventario Espera, voy a retirar un poco de porquería Estos barriles son muy útiles Te permiten guardar desde cada cosa ¿Cómo? Menos, me puse una cara de tonto It wouldn't sirven para eso Vale Y pues... Por ahí que se se pase No voy a guardar esto Pero... Un bioma lindo Pero lindo de cojones Habiendo tantos idiomas de montaña Elegimos el que tiene miedo Y la puta madre El más lento de todo El más lento de todo Si usted lo dice ¿Qué es esto? También es del create, ¿verdad? Sí O... Cooper 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 No me interesa El cobre, el create y el del immersive Sirve para todo Para todos los crafteos, ¿no? Ajá El del create, el immersive y el... ¿Y el qué? Y el... Me saldrá el nombre algún día Minecraft Malum Malum Ah, entonces son... Deben de haber liberado... Bueno, el levelcraft tiene algo del immersive en channeling de adentro Una parte... Una parte que se combina en los mods Eh... Ven, 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 ven Tengo TP Neocristal Espérame Neocristal Espérame, espérame, espérame Neocristal Encontré uno No sé dónde está Pero es un glaze Es el glaze Así que está bueno Listo Ahora que lo pienso Por ahí es nivel muy alto Si vos vieras lo que se acaba de hacer Te generaré el costado Te va a... Mira, ahí está mi compita Fíjate si puedes encontrar la jaula de ese boss Ah, creo que lo veo ¿Es eso? No Tiene que haber tipo una jaula El 10 euro Que se genera... A ver si es esta No, es una casa del... Del mods de celos en Dermans inutiles Síguelo señorita Creo que lo vi Lo encontraste Bueno, no, no es Pero vi lo que tú decías Tenemos que encontrar ese glaze Esta va a ser mi casa Esa va a ser tu sepultura Porque con nivel tan alto Y la cantidad de enemigos Que se generan ahí 14-15 No... Sí, un jefe ¿Qué hacemos? Porque donde no encuentres Una forma de matarlo mirándolo Está feo ¿Qué es esto? Una casa tapada con tierra Awww Qué bonita Mira, Camilo Esa de ahí Es la galería La galería donde pongo Voy a poner el café Irada No sé qué es esto ¿Por qué sigues picando Con ese pico, men? En serio Porque nunca me hice otro Lo tengo que hacer ¡Eh! Tengo otro Ten Tengo diamante, eh Y con derrumpibilidad Che, tenemos que encontrar Ese... Ese spawn Por cierto Que hay gacelas Tendríamos que haber traído El... El modelo Voy a poner a multiplicarse Bichos aquí abajo Con permiso Si hay un emu caliente Una gacela caliente Es más Creo que ya tuvieron Bebes un par ¿Dónde está? ¿Puede ser esto? O está bajo tierra A ver si... ¿Qué pasa, Pepe? ¿Sigue escribiendo? ¿Qué? ¿Cómo un niño? Arriba a la derecha Hay algo Así es ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo estás con papi? ¡No! 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 ¿No lo vayas a matar? ¡No! ¡No! Déjalo 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 ¿De dónde está El jefe Bajo tierra No Ahí adentro ¿Dónde? ¿En esa casa? ¿O en el castillo? En el castillo ¿En la casa ¿Qué había? Nada Bueno ¿Tienes un jarrón? No ¿Para qué? Para la... Aparece una... Un... ¿Eh? Exacto ¿En la casa ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? qué raro es el focus de los bichos y si voy voy directamente a voy a ir arriba bueno yo te espero damos segundo que es la primera que veo a la vida no es tan complicada la danza y bueno si no cuentas que los bichos meten wither y pegan fuerte no es tan complicada y que van montados sobre araña son bichos araña montados sobre araña si algo me sirve al por cierto altruista camilo es que los efectos que tengas tú encima de tu cuerpo se los compartes a los aliados positivos conozco de un hijo de su mamá que le gustaría tener esos efectos negativos varios le bajó vida y escuché un oso güey viste ese momento donde dices me dan ganas de tepearme a la casa dejar un poco mucho de porquería y volver pues ya no podemos que ese es un bloque musical la danzion es compleja es muy compleja camilo espérame ahí está perfecto estos bichos caminan en las paredes en el techo también primer guaple capturada ah bueno pues puedo guardar las cosas en el barril aprovecho el boom aprovecho el boom aprovecho el boom se me perdió vale hay mucho camilo eh el jefe debe estar arriba a ver ¿tienes un oso? irrompibilidad hard focus ¿tú estás arriba? la vamos explora bien la danzion por favor me vas a decir que tienes una secadera explora bien la danzion hazme un bendito favor ¿por qué? no si todavía no no revise tengo muchas cosas en mi inventario y estoy dejando cosas que pueden ser útiles por eso en los compres aquí dime ay dios mío busca camilo si hay un montón de cosas que son útiles es que te estás llenando tú mismo el inventario de basura la cereza claro bien no pero ¿tienes bloques? yo tengo pero bueno tengo un montón de piedra espera le voy a hacer una cosa sé que después me va a doler porque voy a decir en qué momento me saqué los bloques de construcción de encima pero no te ve está literalmente al lado flojo ¿lo encontraste? sí, está lo suyo pero al jefe no aquí tiene que haber algo es el pico molesto ¿vale? ya lo hago yo tranquilo te ha matado dicho pégales tú porque no tardan en salir eh oro no más no tardan en salir el hijo de su mamá que deja una perla de no de ender igual lo jugué así están arriba te trolean mucho porque no te esperas que haya bichos en el techo me agrada porque la forma en la que hacen que estén en el techo es simplemente metiéndoles el encantamento este para que floten no igual si se encuentran con un con un parate no no siguen subiendo si quedan en ese esa altura bueno aquí hay una subida chirje ahorita vi quien le bajó vida a algo se me está sacando la espada del kinetsu ¿sabes qué estoy haciendo? estoy dejando que se me destaquen atrás pero como tienen en Wither bueno ya ha sido la mejor idea búscalos que spawnen con con Wither si si a un punto que meten más las almas te termino metiendo más las almas que ellos ah ya ya vi el spawn poder 5 y filo 4 ¿cuál es entre en filo ahí no ahí no ahí no ahí no ahí no ahí no filo en una espada si es que poder va en un arco y filo en una espada ¿no? si a ver otra vez otra vez no es una espada los dos están en el mismo libro obviamente que te quedas con el de la espada ¿no? pero magic protection potion tip si tiene esta caja vale estoy en el piso de arriba pues el jefe no está aquí y no hay otro lugar donde se puede spawnear el bicho porque es demasiado grande así que debe de estar bajo tierra no puedo matar a los bichos de aquí arriba Camilo rompe los spawns por favor cuando suba ¿no? ¿tú estuviste ignorando los spawners? yo decía bueno ¿por qué siguen saliendo bichos si se asumió? el hijo de perra está tan duro bueno bajo te voy quitando los spawns y hay una nube en el medio que no me deja ver bueno si tenías razón se había sabido donde estaban saliendo me encanta que los mods estén conectados en el mod pod voy a quitar las nubes un momento gráficos ¿cómo era lo de las nubes? no sé ni qué me está pegando no 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 estoy estudiando desde arriba Sí, uno que tira TP TP los bulle Me gusta lo de lo que te dan Bueno Ven que hay cosas arriba Y hay muchísimo hierro ¿Qué es eso de pistas? Por eso me interesa Beast Beast Boss Ah, te vuelves más fuerte Acá está el de sexto sentido Te vuelves más fuerte cuanto más te pegan Aumenta tu daño Tienen retroceso, men ¿Dónde está la...? ¿Por qué no me subiste? Esto me lo llevo Botín y Fortuna en un libro Electrificación en un casco Me llevo más esmeraldas Las esmeraldas llévatelas Es más Tengo un arco con resonador de enigma Dios Un minutito Un minutito Voy a cortar la grabación a la mitad 18 minutos 15 15 minutos más Ok Ok Las esmeraldas déjamelas a mí que las destaqueo yo, vale Es más, te tendría... El encantamiento contra la humanidad hace más daño a... ¿Me escuchas? Camila Sí El encantamiento contra la humanidad hace más daño a... A aldeanos Eh... Si puedes destaquear las menas de esmeralda Oh, no, 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 espera Eh... Ponlas en el suelo y ahora las pico Me llevo los stacks Te ocupan más espacio de esa forma Sí, yo sé, pero... Mmm... Maldición de... No... Espinas Espinas Al fin un encantamiento normal de espinas, ¿sabes? Se me decía raro Y aquí nada más Vale, y hay un montón de... Esto es... Camilo ¿Eh? Esto es lo que hay en el techo ¿De qué está hecho el techo? Sí, vi Son lámparas de res, no pueden servir Y hay un montón de enemigos en el techo Vale, voy a hacer un intento más Eh... ¿Tienes algún tepe cerca de la casa? Eh... Hay un tepe en la casa ¿Por qué? ¿El del medio? Sí, para el de este modo Es que hay que ver... Ahora te digo el nombre Hay que ver cuál es el... El de la casa Tampoco se... ¿Se ordenan por orden? Sí, se ordenan por... Bueno, más o menos por orden alfabético Eh... ¿Crossword? Vale, este no es... Este no, definitivamente... Déjame que lo busco yo Tú fíjate si encuentras al... Al bicho Sí... Mmm... ¿Por qué tengo? ¿Por qué tienes? ¿Por qué tienes? Una caja de las del... Del... Del immersive Solo con pólvora Mi... Yo sé... No es porque quiera a Thor ¿Thor? Un buen bingo ¡Qué susto me dio! Me encanta que... La única forma de... Saber dónde te estás teletransportando Es por nombres Y... Y tampoco es que... Eh, mira, estoy en la mención de... Aprovecho y me llevo ojos amarillos Eh... Hazucread No... Este... Hay uno en medio... Hay un TP en medio de un desierto Creo que es este nuestro, ¿no? A ver... Sí, este... El nuestro se llama... Eh... Fíjate cómo se llama el de ahí arriba, por favor Ahora los anoto Dra... Dra... Eh... Espera que lo anoto Dra... Con K SOR... MED Ahora... Ahora... Y el de allá cómo se llama? Eh... JARMIARK Derretrégamelo J... A... R... M... I... A... R... K R... JARMIAK Vale, ahí te hago TP Avísame cuando estés Dejamos un par de cositas en los cofres Si supieras lo que estoy haciendo ¿Qué estás haciendo? ¿Las lámparas de resto? No, me estoy llevando las armaduras en cajas Ah... Si nos sirven para... Si nos sirven para... ¿Qué? Para... Una araña con Wither, qué asco Si nos sirven para... Para... Para encantamientos, para materiales, sí Dime y te hago TP Tendríamos que poner, ahora que lo pienso, un TP de los que tengo yo allá Por el simple hecho de... De podernos... Tepear ahí cuando queramos Yo sé de paso, no sé dónde los dejé ¿Lagazo? No... Bueno... Me parece que sí Eh... Camilo, no se me abre Abre, ahora sí Eh... Pa'ca, 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 pa'ca Pa'ca... No... ¿Por qué estoy dejando las cosas acá? Listo Eh... Vale... Ahí te hago TP ¿Conservaré la inercia de la caída? ¿Conservaré la inercia de la caída? No creo aún ¿Ahora me voy para allá? Sí Sí ¿Conservaré la inercia de la caída? Y gracias... Y... Eh... Me voy a llevar... Me voy a quedar con el pico ¿Con cuál? Con el que conseguí en la dungeon La cantidad de porquería que tengo en el inventario Es alucinante Porquería... Porquería yo Vale, siguiente Es un buen botín con la tontería Eh... La perla para volver... Esto... Y todo esto... Me lo meto aquí... Espero que no se me haya ido de nada importante... Vuelvo al TP... Humilo Ajá Avísame cuando haya puesto todas tus cosas Y a seguir buscando ese jefe, men Me voy a llevar la armadura buena Así que... Cuidado con los saltitos Lo del fénix no me hace daño a mí porque tengo EFR Pero a tus cosas... Tengo una guadaña que se puede encantar que me parece que es muy buena No sé qué es, pero suena bien Siendo que tengo un inglés pichurrio, la verdad Un regulero Y las botanas... Hay un mod de cobre raro, pero no sé ni cómo funcionaba ¿Cómo se llaman? Ya te digo ¿Mi escudo? Ah, lo tengo puesto Por cierto... Lo recomendable es llevar la espada de Usui en el escudo Y el arma que vas a usar en la otra mano... O no, un arma del Kimetsu en la mano Y otra arma que no sea del Kimetsu en la otra mano Bueno... Bueno... Voy a ver si me vuelto aquí Que no era acá... Extrañada va mucho el salto impresionante que pega Vale, me voy para allá Tu máquina... Tu, tu... ¿Eh? Tu máquina El día ya suena La acabo de escuchar Vale... El nombre de... El nombre de la casa está muy bien, eh... Vale... Ahora buscar este nombre... ¿Cómo se llamaba? J... 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 Eh... ¿Cómo era? No lo tengo yo... ¿Lo descubriste tú, Camilo? Sí Vale, ven aquí Te voy a TP No 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 Ya La de tu y ahora me hago TP Esas, en esas si tienes pechos Vale... ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, cinco minutitos más Si encontramos al bicho en este episodio Estaría bien Dudo que lo vayamos a encontrar Ah, mira dónde puede estar Una grieta aquí Que tampoco creo que esté aquí Mira, eso si lo encuentras Tengo que vaciar un poco el inventario Vale Es que me gustaría que si aparece la barra del jefe Por lo menos te aparezca una señalización Es de noche ¿Podrías dormir? Hoy Falta que me diga pussy ¿Husiste una mesa de crafteo? Ah, vale, por el bichito, ¿no? El bichito Sii ¿Están malos? Eh, vale Dale la espalda No me sale, no me sale la cámara Tengo que buscar otra vez Ya empezaron los phantom A ver No puedo dormir Eh, otra vez los rayos Ah, ¿sabés qué puede ser lo de los rayos? No, deja ¿Qué cosa es? Eh, el bicho ese ¿Cuál? Eh, ese bicho el que vimos Ahí estoy durmiendo Ay, qué susto me dio la cámara ¿Qué cámara? Cámara del celular ¿Pensaste que se había prendido fuego? No A ver, no le pasó ¿Por qué está brillando? ¿Por qué está brillando? Tenía el filtro Tengo un filtro Y pues el filtro difumina el fondo Entonces Yo pensé que había alguien detrás mío Ah, bueno Estando completamente solo Voy a, voy a revisar abajo Yo ya casi termino Suelta revisando Ah, la patilla desapareció Desapareció el voz Verga, uy No, ¿cómo va a desaparecer un voz? No, no ¿Desapareció el voz? Y deja ¿Tú me estás escribiendo? No No Es a mí Uy, uy, uy No, él volvió a aparecer Es por aquí Uy, tree, table Anda a encontrar Me regalás sangre para reparar mis armas ¿Tengo yo? ¿Por qué no te crasteas la jeringuilla? O yo te di una jeringuilla, ¿no? Sí, yo tengo una Pero me refiero De hecho, está llena ¿Y úsala? Si tienes En el cofre de arriba No, creo que no tiene Si tiene, úsala Vaya a ser por matar Moths aquí dentro Ve quién está aquí Ay, Camilo ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay una buena señal? Eso sí, dejece Ah, deja Voy a seguir explorando A ver si encuentro uno Por la superficie Si es que puedo salir de la cueva No, no, ¿por qué? ¿Esta altura? Listo Reparada y Reparada Zenitsu se acaba de ventilar Al bicho de A un escorpión Zenitsu cosas ¿Cómo estará Daki? ¿Daki murió? Ya no está No ¿Qué le pasó? Men Estaba dando sangre ¿Sabes? Todos los días Yo diría que ya no A los atacantes ¿Y qué tengo yo? Este es más bonito En algún momento No iba a dar más La pobre Y bueno Creo que también Se spawneó el hermano O puede ser Que se haya spawneado Un cazador de demonios Ahí adentro también ¿Por qué no iluminaste? Si no No tiene que ver Con la iluminación Los cazadores de demonios Son No son Cuentan como Cuentan como Bastil ¿Por qué crees Que no puedes dormir Siendo cazador de demonios Enredor de ellos? No sabía la verdad Nunca probé dormir Al lado de un cazador de demonios No soy tan Tan extraño En mi gusto Ahora me dice ¿Tú qué entendiste? Che, con el mod del create ¿Te sirven los rieles? ¿Eh? Se está acordando un poco Con el mod del create ¿Te sirven los rieles? Sí, vi Te hago TP Encontraste un Una main sharp De esas que tienen Solo rieles de redstone Un segundo Del mod better main sharp Va Me están pegando Aviso Ah, tengo un huevo Y ahora me dice Y yo tengo Me llevo repetidores De resto Y yo tengo dos Como que solo tienen Cosas de minecraft ¿No? ¿Me quedan? Bueno Es enorme Camilo Qué raro Qué raro Qué raro Siendo tú No No haber tirado Ningún chiste negro Yo no Yo no hago eso No lo necesito No confundas Yo soy el chiste negro No confundas Tus amistades Uy Sé dónde fue eso Rompe los spawners Hijo mío Rompe los spawners ¿Por qué? Fíjalos ahí Tienen que vivir Los bichos ¿No? A mí me hacía La ilusión A mí siempre Me hizo ilusión Que los bichos Se ponen Cuando Sé que no pasa Cuando uno No los está mirando Y pase como Toy Story Tengan una vida feliz Son mis esqueletos Pegándose entre ellos Porque se llevan Le echas Por accidente Ah bueno Sí Eso también Estoy buscando A ver si hay alguna parte Que pueda tomar Como salida Ah eso era lo que El step assist Era lo que me permitía Saltar tres bloques Subir tres bloques Caminando contra una pared Vale Entonces eso era lo que Se bugeaba al construir El jefe Nunca lo encontré Me sigue apareciendo Es demasiado Grande el área Donde se puede Spawnear El bicho Sí Ahora está arriba ¿Te imaginas? Los cielos Y los noves Mentira No tendría sentido Hay dos lugares Que faltan Donde puede estar Pero no creo Que llegue hasta allá Aunque si ya llegó Hasta aquí Hay una montaña Camilo De rara Hay una montaña De rara ¿Viste la típica Montaña de anime Que se abalanza Sobre todo Y es solo un pico Arriba Tipo volcán Y de acá Sí que rara Y es como un camino ¿Será este? A ver Claro De Guayana Camilo ¿Eh? Qué cosa más rara ¿Te hago TP? Espérame Tienes que ver esto Hay solo un árbol Un árbol En plan Para que alguien Se haga una casita Acá arriba Y a tomar por culo El mundo Es súper raro Camilo Ahora te llevo No sabes lo que vi Camilo Espera que Tengo que salir Primero Para mostrarte Lo menos ¿Qué dices? Un cien pies Sí No sabes lo que vi Camilo Increíble Me olvidé de poner El teletransporte Ahora que lo estoy pensando Ahora Ahora cuando salga Pongo uno Aunque tendríamos que explorar Un poquito más No trates de salir Para donde salgo yo Porque hay un montón De piedra Que no estoy recogiendo Obviamente ¿Qué pasó? ¿Te cagaste? Puta madre ¿Qué pasó Rompí el Una de las cajas Del Una de mis cajas Con un montón De raíles Y si la rompes Con toque de seda Pues la caja Desaparece Vale Ven Te traigo ¿Vale? Colocó un teletransporte Por acá Sí Justamente Espera Voy a escupir esto Y pongo el teletransporte ¿Cómo le pongo la zona? Continente 2 No estamos tan lejos ¿No? El jefe El coso del jefe Ya no aparece ¿No? Aquí sigue Apareciendo La casa está Casi 3.000 bloques De distancia Tendríamos que ir Uno hacia un lado Y otro hacia el otro Vente que voy a despedir El episodio Que yo no sé Me quedó muy largo Espera Que quiero llegar Al coso del Hay un montón De bambú ¿Saldrán pandas aquí? Ahora te hago Te pegas Si no te tienes Que comer todo El bambú Forastero No espera Encontré un Ah pero está roto Y yo encontré Una de las estructuras Que estaba buscando Así que antes De empezar El episodio nuevo Bueno en el episodio nuevo Vamos a ver lo que hay Verdes ojos Encontramos ¿No? ¿Qué es esto? Bueno Antes de que te metas Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho el episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos el siguiente Para mucho más De Centra Un beso Un saludo Hasta la próxima Chao